Estas llegando a los 100 metros, la proeza de los vecinos de San Antonio de Arredondo, el choripán más largo del mundo. 98, 99, 100. ¡Un aplauso! Chicos, este no es el tape, es otro. A ver, ponerme un aplauso, dale. Pensábamos que la habíamos perdido. ¿Cómo es vivir en Uruguay? ¿Qué le conté? Me envidian todos, todos si quieren venir para acá. Por suerte yo soy, a ver, me dicen, Uruguaya. ¡Qué rico está este mate! Hay mucha energía mala. ¿What? Energía mala. Sueltita, sueltita. Lo que no quiero es Argenzuela. ¿Somos? Argenzuela. ¿Cómo? Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela. Pero gracias a la escaloneta, la recuperamos. ¡Impacto! Hay pan, pan, hay vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Loca estoy de alguien. ¿Tú ganas? ¡Vamos para hoy! Vamos primeros en el grupo. ¡Vamos primeros! ¡Vamos primeros! ¡Vamos primeros! ¿Tú la podés creer? ¡Messi! ¡Messi! Fíjate esto. La gente la ovacionó a Susana Jiménez. Susana es muy fanática de ir a ver a la selección. ¿Está chequeado? Y los hinchas que le cantaban, hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar. ¡Hola Susana! Y vamos al tape. ¡Vamos! ¡Vení! ¡Vamos! 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 ¿Saben quién se la cruzó a Susana? ¡La hermana! Hola, mi amigo. Me doy que la gente es malo. Me doy que la gente es malo. Es tan buena. No, no, no. Tenía un centavo, nada. Nada, despejamos. ¡Ladrón! 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 ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viste en la selección? ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viste? ¿Eh? ¿Cómo la viste? ¿Eh? ¿Cómo la viste? Loca, estoy de alegría. ¿Cómo la viste? ¡Hola! Vamos a Argentina, que se puede. ¿Querés más? Susana con Cábala. Entró así al estadio con la careta de Messi. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Susana, vos estás lista para ponerte la máscara o cualquier cosa. Sí, yo me pongo cualquier cosa que la gente venga. Y yo no le pido un autógrafo como Leo Messi. Era peor. Eso es gracioso. ¿Eso en cámara o para brincarse? ¿Qué pregunta es? ¿Qué pregunta es? ¿Qué pregunta es? ¿Qué pregunta es? Bueno, he hecho por Uruguay, Susana, ¿no? ¡Ij! El sábado jugamos contra Australia. ¡Contra Australia! ¡Contra Australia! ¡Contra Australia! ¡Vamos, primero! A ver qué dice el portal. Ciudad Magazine. Jorge Real se burló de Susana Jiménez por festejar la victoria de Argentina. ¡Por qué! Paparazzi. La gastada de Jorge Real a Susana Jiménez por su festejo en el Mundial de Qatar. ¡Dale, ponelo! Tuit Real. Que alguien le avise que no juega Uruguay. Mi nombre es Bo. James Bo. Si habrás comido de ella, ja, 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 contala como quieras. Como dirían, en el barrio se pudrió todo. Se picó mal. Jorge, tenés la guita para hacerlo. Viajá al próximo partido y andá a la tribuna como Susana. A ver cómo te saludan a vos. ¡Dame lo más, argentino, que tengas! ¡Qué hermosura! Vos no podés ir a una cancha porque te insultan, Real. Nadie te quiere. ¡Uy, se lo redijo! ¿Qué pasa? Muchas gracias. Ya hablamos acá. Nuestra prédica tuvo resultado. Tipo marzo empezamos a pedirle, por favor, a Susana. Que está bien, me dice uruguaya, yo a Argenzuela no quiero saber nada. Acá, pádemelo, pongo impuestos. Pero no, usted me ponga la celeste, porque esas cosas, mi amor, como dicen, uno puede cambiar de país. Pero de camiseta, de país. De organismo impositivo. ¿Quién es el canoso que va a todos lados? No será Ricardo Piñeiro. Yo me preguntaba a los míos. El canoso es uno de los productores de Marley. Es uno de los productores de Marley que en algún momento hace como también su gracia en el programa. ¿No ha hecho todo esto con la camiseta argentina? Porque le pagó el programa de Marley. Y mañana va a haber Uruguay Gana. El especial lo hizo, el especial lo hizo. No sé si por ahí de onda. No, bueno, algo le debe... Ella sigue siendo una de las figuras de Telefe y le siguen pagando como si trabajara, como si tuviese un especial siempre. Ahora, ¿cómo la quiere la gente? Por ahí está en el contexto del contrato que tiene con Telefe y le dijeron, mirá, Susana, tenés que ir a la cancha al entrar por Argentina. Y fue un poquito obligada. Ella sigue cobrando acá en Argentina. Por eso. Por más que no quiera pagar los impuestos, cobra. A mí me llama la atención y me parece... Colombo. ¿Cómo? ¿Oscar Colombo? ¿Oscar Colombo? ¿Se llama el muchacho? Se llama Colombo. Se llama el productor. ¿Cómo no lo conocen a Colombo? ¿Cómo la quieren a Susana? La quieren, la quieren. Abancan todo lo que dice y la quieren. ¿Y para qué se puso la careta si la gente la quiere? Para poder entrar a la cancha porque habían 60 mil hinchas. Porque está media hora sacándose selfie. Claro, no iba a entrar nunca si no se ponía la camiseta. Qué lindo hacerle una broma que pasen dos motochorros argentinos en broma, viste. Le das una moto, la gorra y que le roben algo y que diga, Susana, ¿vos te pareces motochorros argentinos en Catán? En Catán. Exportamos todo. Dominique le dijo, me robaron la billetera a Dominique en México. Y viste a Argentina por todos lados. ¿Por qué no la invitan a comer el asado que hicieron con el changuito de supermercado? Eso le hubiese encantado, Susana. Esa es la mejor nota de Catán. No sé si te va, a esa está acostumbrada. ¿Susana? Sí. ¿Se le llaman su vinito? Fernando Colombo, me dicen que se llama. ¿Y qué te dice? ¡Ya lo dijimos! Fernando, se llama. Eso es porque no le presta atención a los compañeros. Lo acabo de decir hace cinco minutos. Tiene que hacer por lo menos una aparición en el especial del año, Susana. Entonces, por eso... Te dijeron, mi amorcito, viste que hay un mundial, tenés que ir a ver un partidito. Nos va a ir a hinchar por... jugamos con México. Nos va a ir a hinchar por el rival. Está trabajando, entonces. Pero igual ella es fanática, ella siempre va a todos los mundiales. No iba a ir con la bandera de Polonia. Susana te va a ver todo, te va a ver tenis, todo, a todo evento deportivo. Sí, esa foto. ¿Y ella cómo va a ser con el Chupindanga? Porque le gusta como Horacio, ¿eh? Pero ella tiene todo. Pero ella puede pagar. Ella tiene plata. No, no es la plata, es que le permitan. Bueno, pero seguramente en el hotel... Allá no podés decir, soy Susana Jiménez. No, bueno, pero seguramente está en un hotel siete estrellas y ella no tiene ningún problema en pagar... ¿Siete? ¿Entra al frío bar? ¿Siete estrellas? Claro, yo tengo más estrellas en Cali. ¿Viste el bar que uno no lo usa porque... Sí, pero no sé si está ahí. Y alguien me dijo que la vio. Susana no se afana las cosas del frío bar. No, no compra dos gaseosas y las lleva al frío bar. Yo lo sabio. Como nosotros, como esta. ¿El saboncito del baño? ¿Sabés lo que hace esta? ¿Qué hace? Compra sándwiches de pan lactal y los mete todo en el frigor y no te toca lo del hotel. Está bien, porque un chocolatín te lo cobran cien dólares. No, pero vos viste... Esa es la clave. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando vos vas, te dan un montón de cafés gratis. Ah, ¿sí? Entonces yo me compro un pan lactal en el supermercado y vas y te compras las cosas de ahí del que te da. O de la salame y queso. Sí, claro. Cuando un día en el desayuno, si incluyo desayuno, te hacen unos arrucitos a la cartera. ¿No llevamos algo del desayuno americano? Seguro. ¿Dónde metes las cosas? ¿Las media luna que te llevas? En la cartera. ¿En el corpiño del otro día? En la cartera. ¿Un olor a esa cartera? Yo me loco todo. El frigor es muy caro. Es muy caro, muy caro. Perdóname. Siempre hay que llevar un bolso cuando vas a desayunar. Para ir poniendo las cosas, los dulces. Sí, 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 lo que decías. Sí, sí, sí. La cartera. La cartera.